Reunión que se generaba con el cuerpo diplomático en la Cancillería y vemos también las palabras del Fiscal General de la República. A esta hora nos enlazamos, con la información de último minuto, con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y vemos en imágenes al Jefe de Estado venezolano reunido en el municipio San Joaquín, sector Los Ojitos, del Consejo Comunal Los Ojitos, de la Comuna Centroeste del Lago de Tacariguas. En el sector existen 10 consejos comunales, es un importante encuentro que sostiene el Jefe de Estado venezolano después de largos debates de esta comuna, que además han propuesto diferentes proyectos en beneficio de la comunidad y que hoy tienen este encuentro con el Jefe de Estado venezolano. Escuchemos. Y por allá por la esquina salieron un grupo de maestras, vecinos, vecinos, una muchacha de 21 años, jefa de la CLAC, ahí en la esquina. ¿Ah? ¿Qué me dice? Saludo a todos los vecinos de San Joaquín y de Carabobo. Venimos aquí porque estamos caminando Venezuela. La perennigración continúa. Que Dios me la bendiga. Écheme la bendición, écheme la bendición. Mucha salud y mucha vida. Ah, pa' ver, pa' ver, pa' ver. Una foto aquí. Toma una foto, ven. Tómate una foto aquí. ¿Cómo se llama él? Leonardo. Leonardo el León. Leonardo el León. Dale, Leonardo. ¿Estás con dengue? Sí, señor. Ajá, tienes que darle pata de gallina. Sí, señor. ¿Oíste? Sopa de pata de gallina. Sopa de pata de gallina. Ok. Mira qué bonitas esas flores, ¿vale? Ah, esto está muy hermoso aquí. Aquí todo está pintadito. Está bello. ¿Qué me dice? Miriam, adelante. Bueno, bienvenido al pueblo de San Joaquín, presidente y el gobernador. Este es el sector Los Ojitos. Aquí construimos el muro de contención del canal Los Cocos. Una problemática que teníamos más de 40 años. Y gracias a la consulta del 21 de abril y a usted, bueno, eso fue un hecho realidad. Democracia directa, democracia popular, democracia radical, de raíces, democracia socialista, poder para el pueblo. Tenemos que construir un nuevo sistema de gobierno. Tenemos que construir un nuevo estado y superar definitivamente el estado burocrático, el estado burgués. Mira qué belleza, ¿vale? Ustedes sí son bonitos. Qué belleza esta comunidad. Ustedes sí son bonitos, ¿vale? Ah, qué belleza. ¡Buya por el presidente! Sí, presidente, aquí está este pueblo glorioso de San Joaquín, que lo recibe con alegría. Con buena vibra, presidente, porque estos son los líderes comunales, los líderes de este pueblo, presidente. Las personas que han hecho posible que todas estas obras sigan siendo una posibilidad en nuestro país. Decisiones tomadas por este pueblo. Decisiones que toma la gente. Bueno, venga pa' acá, pues. En esta comuna vivió el presidente Chávez, presidente. Por aquí estuvimos, pues. Explícame, ¿esta agua de dónde viene? Esta agua viene de las montañas, presidente. ¿De dónde? De las montañas. De las montañas. De las montañas. Es un ramal que se viene por aquí. Y cuando yo es fuerte, me imagino que se crece. Sí, cuando llovía, se nos desbordaba la canal y se nos metía para las casas. Correcto. Y ustedes tenían esta prioridad ya hace tiempo. Claro, hace unos 40 años en esta lucha. Para que ustedes vean, Mirta, cómo la democracia directa puede más que la democracia burguesa representativa. Porque la democracia directa une dos poderes que tienen que estar fusionados uno solo. El poder popular y el poder político. El poder político que maneja los recursos del Estado, del país, tiene que estar articulado absolutamente con la necesidad popular. Y la fórmula que ha encontrado Venezuela, que encontró el comandante Chávez, fue la fórmula del socialismo en lo territorial. El poder popular. Ustedes saben lo hermoso. Vamos a caminar por aquí. Con permiso, con permiso. Vamos a caminar, vénganse todos por aquí. Ustedes saben lo hermoso, mira, ¿vale? Ah, ustedes saben lo hermoso. De que en Venezuela existan 49 mil consejos comunales. Ah, Cielita. Nancy. 49 mil consejos comunales. Y que ahora tengamos organizados precisamente 4.505 circuitos. Yo lo decía ayer, la Cava. Desde la ruta de la mandarina en Araira. Tenemos ahorita 49 mil consejos comunales. Que engloban todo el territorio. Vamos a avanzar en el fortalecimiento y empoderamiento. Y el mecanismo es consulta nacional para los proyectos. Es el mecanismo para cambiarlo todo. Yo creo, pensando a mediano plazo, soñando, 2025, 2026, 2027. Creo que cuando amanezca el 2028, ya debemos tener entre 5 mil a 6 mil comunas consolidadas. Y hay que avanzar en fases. En primer lugar, tener claro el panorama de cuántas comunas tenemos hoy consolidadas. Segunda, cuántas comunas en construcción avanzada. Un concepto. ¿Y cuántas comunas a construir? De los 4.505 circuitos comunales que van a votar el próximo domingo. Levanten la mano los que van a salir a votar el domingo en las elecciones de consulta nacional. Levanten la mano los que van a llevar a sus vecinos y vecinas a votar. ¡No, no, no, nada! ¡Es la misión! ¡Ajá! ¡No, no, 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 nada! ¡En el golpe de éxito! Vengan para acá, vale, que hacen por allá, muchachos, déjanlos pasar. Siéntate aquí. Siéntate aquí. Siéntate aquí. María. Georgina. Siéntate aquí, aquí también se pueden sentar. Eso, mira. El Dream Team. ¡Ah, la cava! El Dream Team. ¿Ah? Medalla de oro de la democracia directa. Venezuela tiene una democracia bonita. Pero lo más bonito no es lo que tenemos hoy, que lo es. Lo más bonito es lo que vamos a construir de aquí en adelante. Entonces yo quiero... Por eso que San Joaquín es la nueva ciudad. Por eso que San Joaquín es una nueva ciudad, porque va construyendo su fuerza comunal. Ángel Prado, ¿cómo van los preparativos para el domingo, Ángel? Bueno, presidente, estamos felices de estar en una de las experiencias para emular. Esta debe convertirse en una escuela, debe replicarse. Y vendrán muchos circuitos y comuneros y comuneras a ver lo que esta gente hizo con pocos recursos, pero que los multiplicó porque es la eficiencia y la eficacia con la que trabaja el pueblo. Presidente, aquí hay una transformación. Aquí apoyó, el Poder Popular trabajó, pero también todas las fuerzas vivas del territorio apoyaron. Hoy tenemos 2.115 proyectos culminados. Reporte del Consejo Federal de Gobierno, esa data la hemos cruzado con el Ministerio de Comunas. Y tenemos 3.892 asambleas realizadas, donde ya la gente tiene sus 7 proyectos listos para el domingo ir a la consulta popular. Es decir, hasta el día viernes tendremos las 4.505 asambleas listas. Todo el material electoral y el Plan República ha cumplido de llevarlo a los territorios y nuestro pueblo esté en una campaña electoral porque tenemos nuevas elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. ¡Elecciones! 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 Esa era la consigna del General Zamora. Las consignas del General Zamora eran Tierra y Hombres Libres. Hoy decimos Tierra, Mujeres y Hombres Libres. La segunda consigna de mi General Zamora era ¡Horror a la oligarquía! A la oligarquía fascista le decimos hoy. Y la otra era elecciones populares. Y nosotros desde Venezuela decimos ¡Elecciones populares! Para que el pueblo decida sus proyectos. Para que el pueblo construya su comunidad. ¿Dónde está la lista de los proyectos de la comuna de los Ojitos? ¿Quién tiene la lista? Por aquí la tienen, vamos a ver. Bueno, le voy a dar la palabra a María. María. Buenas tardes, Presidente. Bienvenido al municipio de San Joaquín. Como nosotros siempre decimos, San Joaquín es Tierra de Panelas y Pastores. Panelas de San Joaquín. Silita estaba... Pero también San Joaquín es el municipio de donde salió nuestro comandante Hugo Chávez en el año 92 a ser patria. Y mire cómo es la vida de Hermosa y cómo da la vuelta de esta misma comuna, de la comuna centro-oeste. De aquí a la casa de Chávez. La maizantera. ¿Por dónde es? San Bernardo. Pero tenés a esta misma comuna y queda muy cerca de aquí. Yo la conozco, porque Sila y yo veníamos hablando de eso. Sí. Sí, así es. Y entonces, la camarada de Sila. A Sila le corre. Admirada mujer y muy querida. Y ella era la abogada de Chávez y yo la acompañé en el año 95 aquí con Silita para hacer las gestiones porque ella era la apoderada. Las gestiones cuando el comandante Chávez vendió su casa en aquel año. ¿Te acuerdas, Silita? Y vinimos de manera diplomática y resolvimos todo eso. Y jurídica. Así es. Ajá. Bueno, aquí tenemos cuatro comunas. Este... Cuatro comunas. Cuatro comunas. La comuna... ¿Y cuántos circuitos comunales van a votar aquí? Cuatro circuitos comunales. Un circuito comunal por comuna. Por comuna, ajá. Ahorita estamos en qué circuito comunal exactamente. En el circuito comunal centro-oeste, el lago Los Tacariguas. ¿Qué proyectos va a votar? ¿Qué proyectos se seleccionaron por parte de los vecinos y vecinas? Ok, mire. El primer proyecto, luego de ir a asamblea y a votación porque aquí se eligió hasta la posición de cada uno de los siete. Todo fue protagónico y participativo como lo dice la Constitución y como aprendimos nuestro comandante Chávez. El primer proyecto es la sustitución de techo, el número uno. El segundo es adecuación de pozo profundo. El número tres es pozo profundo de otra comunidad. Rehabilitación de parque infantil, reparación de aguas pluviales, rehabilitación de viviendas y sustitución de postes de madera por postes. Bueno, présteme la lista. Miren, tenemos la felicidad... Cuidado, nos caemos por aquí. No, no, no. Tenemos la felicidad de que Venezuela está en paz. Así es. Gracias. Derrotamos a los fascistas. Derrotamos el odio. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Queremos paz. No, no, no. Queremos paz. Mira, salió un dúo aquí. El dúo María y Maduro. Por la M es la cosa. Como tenemos paz y vamos a tener paz y en Venezuela va a reinar la constitución, la ley, el orden, la soberanía nacional, la institucionalidad. como el pueblo está cuidando su territorio y como hemos derrotado a los fascistas y tenemos que derrotarlos completamente, María. Esta comuna centro-este, Lago de los Tacarigua, ese nombre suena bonito, Lago de los Tacarigua, va a votar el domingo desde las ocho de la mañana. Sí, señor. A votar, 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 a votar. El domingo, a votar, a votar. Elecciones generales ya, a votar. Pa' que le jarda, pa' que le jarda a los fascistas, el pueblo va a votar. Y en paz. Pa' que le jarda. Y en paz. Pa' que le jarda. Y en paz. A los fascistas. Queremos paz. Miren, siete proyectos. El primero, sustitución de techo. Un proyecto bonito y necesario. El segundo, la adecuación del pozo profundo, agua. El tercero, pozo profundo. El cuarto, rehabilitación del parque infantil. El quinto, reparación de aguas pluviales. El sexto, rehabilitación de vivienda. Y el séptimo, sustitución de postes de madera. Son siete proyectos pertinentes que expresan la necesidad. Y es el nuevo sistema de gobierno que tenemos que construir. Lo estamos construyendo. Y el sistema significa que el pueblo postula, el pueblo vota, el pueblo decide y una vez que decide y ya está certificada la decisión, el gobierno de Maduro le da los recursos para que el pueblo ejecute los proyectos. El gobierno revolucionario, el gobierno chavista, democrático y popular. Democracia directa, popular, democracia radical, democracia socialista, participativa y protagónica. Eso es lo que nos quieren robar, Elon Musk. ¿Por qué Elon Musk preparó y financió el golpe de Estado contra Venezuela? ¿Por qué? ¿Por qué el golpe de Estado cibernético, fascista y criminal? ¿Por qué? Porque le quieren quitar, le quieren robar al pueblo de Venezuela su sueño, su soberanía, su libertad, su democracia. Pero a Elon Musk, que es el goliac de este tiempo, aquí, yo, David, que soy el pueblo, le digo, Elon Musk está nocao, Elon Musk. El pueblo derrotó el fascismo. ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo! ¡Abajo el odio! ¡Abajo! ¡Abajo la violencia! ¡Abajo! ¡Arriba el poder popular! ¡Arriba! ¡Como una o nada en la misión! ¡Lo dijo Chávez en el golpe de timón! ¡Como una o nada en la misión! ¡Lo dijo Chávez en el golpe de timón! Yo me voy a parar por aquí porque se me están quemando las posaderas aquí. Vamos a caminar. Yo quiero ir hasta allá. Pero con ustedes. Mira, llegaron. Dime, dime, dime. Aquí le hacemos entrega de nuestras panelas de San Joaquín. Panelas de San Joaquín para comerlo ahorita con un marroncito bien calientico. ¿Ah? Mi camarada. Vamos caminando. ahí viene mi gallo pinto a la le 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 la la ahí está el gallo pinto con las comunas en la calle ahí viene mi gallo pinto que no pudo con nosotros el fascismo ahí viene mi gallo pinto ahí viene mi gallo pinto ahí viene mi gallo pinto ahora fíjense ¿cómo hago yo para pasar para allá? vale. Mira, mira cómo baila ella. el celular vuelve a agarrar que gallo pinto viene va a la comuna ya el celular el celular se la sabe, vale. Miren, 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 miren. A que escalona se cae. Acá una muchacha, una vecina por acá dijo algo que también me dijeron el sábado Maduro Maduro me dijeron el sábado Maduro la vivienda y yo le respondí el sábado como le respondo a la vecina que por aquí me dijo va a haber cuatro consultas anuales para los problemas comunitarios para que ustedes voten y decidan cuál es la prioridad y cada trimestre ustedes van a hacer una obra decidida por ustedes, ¿verdad? Este año hicimos la primera el 21 de abril el próximo domingo vamos a hacer la segunda 25 de agosto el 31 de agosto es tu cumpleaños bueno, la celebramos por delante Georgina y después nos quedaría la próxima consulta noviembre-diciembre ¿verdad? mientras más para acá mejor para que les dé chance de construir porque así lo pensamos ustedes hacen una consulta y tienen 12 semanas para recibir los recursos y culminar la obra y la hacen buena bonita y barata de máxima calidad ¿verdad? ahora para muestra un botón ahora eso va a ser cuatro veces al año el tema de la vivienda el plan de construir tres millones de viviendas es paralelo porque estamos estudiando todos los mecanismos para cumplir el compromiso que asumí con ustedes que lo voy a cumplir plenamente de construir tres millones de viviendas con ustedes con las comunas del país pero es paralelo es un plan especial de la gran misión vivienda Venezuela comuna ¿comuna? ¿comuna? ah pero tan lento ah entonces claro si por ejemplo en una comunidad tienen un proyecto de arreglar viviendas o construir yo diría arreglar ¿verdad? arreglar ampliar culminar y lo aprueban chévere avanzan pero el plan de las tres millones de viviendas está en marcha va es paralelo y lo vamos a cumplir bueno muchachas aquí lo que queda es tomando fotos con todos ustedes mira que le pasó a este se puso unas botas chicos mira 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 la va atrás descargada ah bueno domingo 8 de la mañana vecinos y vecinas a votar a votar a votar que viva el poder comunal que viva la patria que viva la paz hasta la victoria siempre hermanos y hermanas que Dios los bendiga estamos escuchando al presidente de la república constitucional Nicolás Maduro quien está abrazándose al pueblo de la comuna centro-oeste lago Los Tacarigos ubicada en el municipio San Joaquín del estado Carabobo ha dicho este domingo a partir de las 8 de la mañana todos y todas a votar al menos 4.505 comunas de todo el país 49.000 consejos comunales van a priorizar entre los proyectos 7, 6, 5, 4 proyectos según sean las necesidades y lo que ha priorizado y debatido cada comuna pues elegirá la prioridad y el gobierno bolivariano el presidente de la república Nicolás Maduro ha dicho que cederá los recursos para que ejecute como en este caso este muro de contención que ha visto todo el pueblo venezolano ha construido de forma eficiente rápida y oportuna el poder popular ahí vemos como el presidente de la república es abrazado por el pueblo de San Joaquín por esta comuna centro-oeste del lago Los Tacuarigas y por supuesto se fotografía y abraza a las personas a las abuelas a los adultos mayores y a los niños de la patria es la información que se genera a esta hora desde el estado Carabó y con esta nosotros regresamos al estudio adelante adelante